Bésame Bésame Ya des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Sin motivo Bésame Y estaré Siempre contigo Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame 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 Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame Solo un motivo Y me quedo yo 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 ¡Lola! 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 ¡Lolita! Lolita Cortés, de pie, muchas gracias. Vamos a ver cómo te va con las críticas de nuestro panel de expertos. Comenzamos, por supuesto, contigo, Lola Cortés. Mi queridísimo Julio, Camila, que es tan difícil. Estoy segura de que el culpable de esta maravillosa presentación fue Manny Carrasco. ¿Verdad que sí? ¡Claro! Siempre te cachan, Manny. ¡Claro! ¿Sabes por qué? De verdad, te dio todo, todo, todo el género y no imitaste, no. Hubo cosas que son suyas y que estuvo tan respetado todo, porque ese género de Camila es tan especial. Niño, pasar de pecho a falsete, estar falseteando todo el tiempo es tan difícil y lo hiciste en grande. Quiero decirte algo más. Dices que tienes el poder durante toda esta carrera es una carrera de acierto y error. Sin importar eso, nunca dejes que te quiten el poder. Críticas buenas, críticas malas. Pero el poder solo lo tienes tú, en ti. Felicidades, mi amor. Muchísimas gracias, Lola. Muchas gracias. Arturo López Gavito, adelante por favor. Yo no creo que haya existido un estándar de calidad a lo largo de todas las presentaciones. Vimos a un Julio que dudó de sí mismo más de una vez. Vimos a un Julio que se quebró. Vimos a un Julio que renació cuando hiciste la interpretación de Recuérdame. Y todo eso te fue generando a ti una experiencia. Hoy era la última oportunidad que tenías de demostrarnos tu crecimiento y tu seguridad, Julio. Y hubo algo en ti que renació. Renació la confianza en ti. Renació la capacidad de mostrarte como en una interpretación, casi yo lo diría, de Tom Jones en el... Oh my God. Sí, claro. En un gran foro de Londres en 1966. Así se veía. Independientemente de que me tomara el tiempo de felicitar a mi compadre y su enorme trabajo de lo que hace con todos los músicos, llegado su momento. Pero bueno, señor, el tema del falsete, Julio nos falló un par de veces y somos muy honestos para que lo pueda trabajar a futuro. Pero sí, claro. Y ese pequeño niño Dios que llegó en su pesebre, hoy creo que... Huele, huele a pesebre. Sí, huele un poco. Hoy emerge como un gran perseo y surca los cielos. Gran trabajo. Felicidad. Gracias. Muchas gracias. Chiquis. Adelante, chiquis. Julio, Julio, Julio. Julio, me encanta ver ese brillo en tus ojos. Te veo feliz, te veo tranquilo, eso me da mucha felicidad. Cantaste muy bien. Estuve como que me fui a otro mundo. Estuve yo en Las Vegas, viendo un show bueno en Las Vegas. A mí me gustó el falsete, me gustó. Me encanta lo que haces con tu voz. Y te felicito porque lo hiciste muy bien y te ves muy bien. Y pues nada, te mando un abrazo. Gracias, chiquis. Gracias. Espinosa Paz. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, chamalo? Todo bien, todo bien. Con respeto al niño Dios te saludo, ¿viste? Con respeto al niño Dios. La música. Oigan, quiero decirle, Julio, que la duda es algo que a veces nos acompaña en la vida. Y cuando uno más crece es cuando dejas de dudar. Yo siempre he creído que todo el mundo podría dudar de ti. Y es válido porque cada quien trae su idea y sus pensamientos. Pero siento que el que menos debe de dudar de uno es uno mismo. Porque cuando uno tiene la certeza, empiezas a convencer. Porque tú tienes la seguridad, la certeza, lo transmites, lo llevas. Y empiezas a convencer porque tú lo sientes. Somos energía. Y aparezco este Walter Mercado. Ese es suyo. Ah, es cierto. No le quites a su personaje. A donde quería llegar con esto es que has cantado esta noche muy especial. Eso, es especial. Eso, es especial. Y la señora Dolores Cortés siempre se ríe porque yo digo especial. Yo siempre veo a todo el mundo especial. Todo es especial. Esta noche es especial. Ustedes son especiales. Todos somos especiales, claro. Es especial. Gracias, Espinosa. Has hecho un trabajo bello. Muchas gracias, Espinosa. Gracias a nuestro panel. Todo empezó desde el casting. Al principio tuve dudas. ¿A qué estás jugando entonces, Julio? ¿Estás o no estás? Estoy. Cuando yo tomé ese micrófono. Esto es lo que amo. Esto es lo que siempre he hecho, es el cantar. Yo, por primera vez, sentí la emoción de un primer día de clases. No solo son mis maestros de academia, son para mí mis maestros también de vida. Julio, cuando entró a la academia, era un rompecabezas que creía que estaba armado. Gracias a todo lo que he aprendido, me doy cuenta que somos un rompecabezas infinito. Que somos quienes deciden de qué manera ponemos las piezas y cuántas piezas queremos poner en nuestra vida. Mi evaluación de academia... Quiero escuchar todo, quiero entender todo y quiero, sobre todo, sentir cualquier cosa que vaya a venir. Y seguir enfocado en lo que quiero hacer, en el camino que quería tomar en la academia. Lamentablemente, este escenario algún día va a acabar, pero es bonito poder llevarme el recuerdo de lo magnífico que se ve el foro. Para mí, ser finalista significa que yo tengo el poder de decidir cuánto empeño le pongo ya en mi paso final. Quiero seguir con más hambre, con más hambre de aprender, con más hambre de crecer, con más hambre de caminar. Entonces, eso es lo bonito que pienso yo que te regala cada vez. Efectivamente, Julio, a veces necesitamos que alguien o algo nos ayude a unir las piezas de nuestro propio rompecabezas para armar algo grande e imponente como el artista multifacético en el que hoy te has convertido. Felicidades, Julio. Por cierto, también tiene muy buenos dotes actorales y de comedia. A ver, ¿qué diría el buen, gracias Giovanni, ¿qué diría el buen Alfonso Félix, Alfonso Félix de la evolución de Julio Ávila? Don Alfonso Félix, ¿qué opina usted de la evolución del niño de Dios? Me parece que la evolución de mi estimado compañero Julio Ávila ha sido de gran carácter, de gran evolución y sobre todo creo que puede estar lleno de un gran intelecto en el cual puede estar demostrando que le gusta muchísimo la música y sobre todo que es su pasión en la cual ha pensado toda su vida. ¡Eh! Me alegra, me alegra que tu familia haya sido parte de este proceso de crecimiento y para celebrar tus logros, tu mamá te envía este mensaje. Mira nomás. Hola Alfonso Félix, ¿por qué te digo así? Porque Julio Ávila se presenta todos los domingos y se planta en ese escenario a mostrarse como solo Julio Ávila lo sabe hacer. Y el éxito, el éxito ya lo tienes, pero lo vas a dejar marcado este domingo en la final de amor. Y no es el final, es el principio y continuidad de tus sueños. Y mira. Bueno mi amor, te deseo muchísimo éxito en la final. Sé que lo vas a hacer increíble como lo has estado haciendo en cada uno de los conciertos. Sigue tocando los corazones de todas las personas que tenemos el honor de escucharte. Te amo muchísimo mi amor y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!